Bien, hablaremos ahora en esta sección de los rumiantes menores y el manejo integrado de los recursos naturales. Los ovinos tienen su origen, digamos, se remonta a su historia, digamos, a 11.000 años antes de Cristo, y las primeras ovejas fueron criadas para producir carne, leche y piel. Y no para producir lana, sino que 600 años antes de Cristo en Irán se desarrolló esta actividad. La población ovina mundial son más de 1.000 millones de cabezas de ganado ovino, y los países más importantes en población ovina son China, con 187 millones, India con 75, Australia con 74, y después Sudán 52, Irán 48 millones. Chile posee un poco menos de 4 millones, hace 50 años atrás teníamos sobre 6 millones, hoy día tenemos menos de 4 millones, y la región de la Araucanía, que es la región donde nosotros nos encontramos, tiene el 7% de la masa nacional, es decir, 282.000 cabezas de ganado ovino. El 70% de esta masa se encuentra localizada en pequeños y medianos productores en las diferentes áreas agroecológicas del país, y la excepción la constituye Magallanes, ¿no es cierto?, que tiene un poquito más de la mitad de las cabezas de ganado de ovino, con 2.200.000, y donde se encuentran localizadas en 544 productores, es decir, 4.000 ovinos por productor. Esa es la diferencia. Los ovinos se caracterizan porque son rumiantes y corresponden a mamíferos herbívoros, cuadrúpedos y umbulados, obviamente. A su peso adulto pueden llegar a un máximo de 150 kilos, dependiendo de la raza, edad, estado de desarrollo y sexo, ¿no es cierto?, y su longevidad puede alcanzar 20 años, y comercialmente su vida útil es en 8 años en promedio. Tiene una estructura bucal diferente, carece de los incisivos superiores, que ya se los mostraré, que le permite cortar el pasto más abajo que la vaca. Recuerden que el órgano prensil de la vaca es la lengua. Y sus pezuñas ejercen menos presión por centímetro cuadrado que los ovinos, y su habilidad trepadora le permite consumir forraje en cumbres escarpadas o pendientes abruptas. Ahí tenemos la forma que tiene la pezuña, que es miangulado, ¿no es cierto?, que habitualmente tienen crecimientos desuniformes, y los cuales son corregidos, digamos, con tijera. Y la estructura bucal que muestra el rodete cartiloginoso superior, que le permite cortar el pasto con sus dientes inferiores, y el rodete más abajo que lo de la vaca. Las razas ovinas, existe un número increíble, digamos, de 800 razas ovinas en el mundo, que están adaptadas a diferentes ambientes, desde las zonas desérticas hasta tropicales. Sin embargo, la mayoría de estas razas se ubican en las zonas templadas, donde alcanzan su mayor productividad. Existen razas para producción de lana, para producción de leche, para producción de carne, de doble propósito, y también para producción de piel. Ahora, una de las razas más conocidas, ¿no es cierto?, es la raza merino-australiana, que desde Inglaterra fue llevada, esta raza merino-australia, donde se adaptó, constituyendo la actividad a la raza de mayor población a nivel mundial, y, dada la diversidad de tipos de merino, presentan diversas variaciones, digamos, variedades en la fineza de su lana, desde ultra fina hasta una lana un poco más gruesa, y el vellón es de color blanco. La raza puede presentar distintos grosores de lana, desde fino, medio, fino o grueso, y la raza Saffledown, que es una que procede de ovejas Norfolk, es la que ustedes están observando y que es bastante común, digamos, en nuestros campos en esta zona, que son las que le llaman cabezanera, digamos. Es una raza que es muy prolífica, es precoz, sus corderos alcanzan rápidamente el peso de venta, digamos, y la piel es de color negro, al igual que el pelo que recubre su cabeza, ¿cierto?, el vellón es blanco, y además presenta una muy buena prolificidad. Ahí están las ovejitas de la raza Saffledown. Y hay otras razas, voy a mostrar algunas nada más, la raza Texel, que tiene su origen en ovinos de cabeza blanca y cola corta, y que son del litoral del mar del norte de Dinamarca a Francia, y es reconocida como excelente productora de carne y lana, es decir, es parte de las razas más prolíficas que hay a nivel mundial. Y produce corderos pesados, sin exceso de grasa. Y también existe el cruzamiento, por supuesto, que le da el vigor híbrido y que mejora también las ganancias de peso a los corderos, lo cual generalmente es mejor que las razas paternas. Y además le da cierta tolerancia a enfermedades. Por ejemplo, aquí, esta es una oveja híbrida cuádruple, que es Finnish por Gordel, por Merino y por Dorset, y que es una oveja que altamente prolífica y con buena habilidad materna, que es lo que uno busca, digamos, en las ovejas. También tenemos razas chilenas. Tenemos la chilota, la cuno, la marin marin mit merino y la patagonian robertson merino, digamos, que son las cuatro que están inscritas en el Servicio Agrícola de Ganadero y que hoy día se reconocen. Aquí tenemos la raza chilota, que tiene su origen, ¿no es cierto?, en la isla de Chiloé. Y su diferenciación respecto a las razas de origen proviene de la adaptación de los animales a la humedad, alimentación y manejo, que ha sido sometida durante 400 años. Ahí está la raza chilota, que fue la primera protegida con el sello de origen para un producto chileno como es el cordero chilote, con indicación geográfica, digamos. Eso es muy importante. Bien, analicemos la reproducción en los ovinos. Primero, las hembras bovinas son animales poliésticos estacionales a diferencia de los bovinos, ¿no es cierto?, que no son estacionales, se paren durante todo el año, estas no paren durante todo el año y son de días cortos. Las hembras reanudan su actividad reproductiva a partir del 21 de diciembre, momento en que se acortan los días. Entonces, ahí inicia su actividad reproductiva. Su máxima expresión la registra en el periodo verano-otoño con la manifestación de varios celos, que es donde tiene que estar el encaste. Las hembras alcanzan la pubertad entre los 5 y 10 meses de edad y la madurez entre los 8 y 14. Y las borregas pueden ser cubiertas ya a los 7 meses de edad y con el 70% del peso adulto, que es distinto para cada una de las razas. Ya decíamos que los celos, que es poliéstrica estacional, los celos son cada 17 días, no cada 21 días. El celo tiene una duración de 30 a 40 horas y las borregas es más pequeño, 24 horas, y la ovulación se produce al término del celo. Bueno, la primera monta de los machos es a la edad de 11 a 12 meses y la vida útil de una hembra es 8 partos y de los machos 5 a 6 años. Los índices reproductivos que uno tiene que considerar, en los pequeños productores aquí de la zona de los ríos, los índices reproductivos son fertilidad 92, prolificidad 130%, significa que producen 1,3 corderos en promedio, a la aparición un 122, y la mortalidad de los corderos es de 0 a 62%. Es decir, ahí sí que hay un problema serio respecto a la mortalidad y que ya les voy a explicar que tiene que ver con los perros. Con los perros. El encaste. Bueno, previo al encaste, es necesario someter a todos los carneros a la revisión de patas y testículos, obviamente uno debe palpar los testículos, los dos al mismo tiempo, el tamaño tiene que ser homogéneo, la forma del testículo y el epididimo, la turgencia, la elasticidad, su temperatura, la simetría, y el libre desplazamiento en la cavidad explotar son valores, son cosas que uno tiene que analizar antes de considerarlo como un posible carnero, digamos. El carnero, aquí tenemos un carnero de la raza Saffledown, listo para el inicio del encaste, y el periodo de encaste en la zona sur se extiende desde febrero hasta mayo. El número de carneros es 1 por cada 25 o 30 ovejas, dependiendo, digamos, de si la geografía y el tipo de aportenamiento que existe. Cuando se usa cerco eléctrico, es necesario 1 por cada 50, incluso 80 ovejas. En sistemas intensivos, se utiliza la aplicación de pintura, tierra de color en el fondo del pecho, para detectar en forma anticipada las hembras cubiertas por el macho. La aparición. En la zona sur, la fecha de aparición se ubica entre los meses de agosto y septiembre, y los corderos recién nacidos siempre deben tener un vínculo con la madre, consumir primero el calostro en los 30 minutos de vida, primeros minutos de vida, para sobrevivir a las condiciones extremas donde nacen, ¿cierto? Y el destete se debe realizar con un mínimo de 20 kilos, y es fundamental que durante todo su periodo, todo el periodo que están criando, consuma la mayor cantidad de leche posible, y se vaya alimentando el cordero con leche y posteriormente forraje, para que ir paulatinamente transformándolo en el rumiante que uno quiere tener. La venta de los corderos en la zona sur, la fecha de venta se ubica entre los meses de noviembre y febrero, y hasta el momento de la venta, los corderos se mantienen amamantando, digamos, siempre a las ovejas. Diversas son las labores que se realizan en un sistema de producción ovina. Primero, la señalada. ¿Qué significa esto? La señalada es una operación que involucra tres actividades. La marca de los animales, la castración de los machos que no serán dejados para reproducción, y el corte o amputación de cola. Estos temas, aquí hay temas sensibles, digamos, para la gente que son animalistas, y donde está tanto la castración como el corte o amputación de cola, son temas discutibles. Esta labor de la señalada se realiza principalmente en la zona de Magallanes, ya que en el resto del país la amputación de cola y la marca se hace con el cordero recién nacido o antes de un mes de vida. La marca de los corderos corresponde a la identificación de los animales, y en la actividad, esto se hace con autocrotales de plástico ubicados en la oreja, como está ahí. La amputación de la cola, bueno, varía en función de la región geográfica, la raza y otras prácticas, y la principal razón es la prevención de la miasis cutánea causada sobre todo por la mosca, del género Lucilia. Eso es lo principal, digamos, y en algunas zonas de baja incidencia se hace por traición. No necesariamente uno tiene que cortar la cola, también puede hacer el uso de gomas en la amputación, de manera que se cae sola la cola una vez que ya pierde irrigación. Cuando se amputa la cola, se debe dejar como mínimo tres vértebras coxigias palpables en el muñón de la cola, de forma que ésta cubra por lo menos la región anal y la vulva de los animales. Bien, el manejo podal. Aquí están, es muy importante porque el animal camina mucho, y por lo tanto uno tiene que considerar que existen las partes de una de una pezuña, están dadas por la línea blanca, el talón, la suela, la muralla exterior, ¿no es cierto?, y el espacio interdigital. Ahora, las afecciones es un tema de importancia económica en las ovejas, en especial en suelos húmedos, y el impacto directo de estas enfermedades está relacionada con la movilidad y además conlleva a pérdidas de fertilidad, producción de leche carnilana y por supuesto longevidad. Ahora, las afecciones podales son frecuentes en los rebaños ovinos con suelos que se crían en climas con alta precipitación y suelos blancos. Bajo estas condiciones las pezuñas presentan un menor desgaste y un reblandecimiento. Permanente que permite, ¿no es cierto?, la acción de agentes patógenos que penetran en la estructura podal. Las afecciones pueden ser de origen infeccioso y no infecciosos y las de no infecciosos son causadas por desgaste y por el reblandecimiento de la suela, ¿no es cierto? El corte de la pezuña con tijera de espalmadora permite la eliminación del material dañado hasta que la suela de la almohadilla queda absolutamente sana. Las principales afecciones podales de origen infeccioso son abscesos y el foot root, ¿cierto? Y algunas razas son más tolerantes que otras. Las más tolerantes a esto son las que tienen las pezuñas negras y entre las razas más sensibles justamente está la raza america. Los abscesos se producen por invasión de bacterias, ¿cierto? Y que hacen una separación de la muralla de la pezuña. Y el foot root es provocado por la colonización del tejido interdigital, acuérdense, ese es el tejido interdigital ahí, de dos bacterias que actúan en una relación de mutualismo donde cada especie por separado no produce la enfermedad pero en punta sí la produce. El control, bueno, se hace con formalina diluida, con sulfato de cobre o con tocoper que es una solución tópica que además endurece la pezuña. Bueno, un calendario adecuado de despalme de la hembra y del macho permite, digamos, que en realidad los problemas podales se reduzcan. respecto al manejo sanitario es necesario, no crean ustedes que la producción ovina no es muy rústica, no, es bastante profesional, digamos, y tiene tecnología involucrada y es necesario considerar la presencia de infraestructura mínima como esta manga que está aquí para facilitar las faenas que son el manejo sanitario clásico como es la vacunación contra clostridio, la aplicación de antiparecitarios internos y externos y la inyección de vitaminas. Y aquí hay un esquema de un manejo sanitario típico ovino en nuestra zona. Ahora, la sarna es una enfermedad que es compleja en los ovinos y ustedes pueden ver aquí, miren, cómo está, ¿cierto? Y eso en realidad genera grandes pérdidas económicas a los planteles. La sarna puede ser tratada con invermectina o doramectina y los baños y pulverizaciones con acaricida hoy son poco habituales. Antes se usaba mucho bañarlas. Hoy día se aplican por administración subcutánea. ¿Cuál es la tecnoestructura necesaria para un sistema ovino? Los cercos perimetrales, ¿no es cierto? De alta relevancia en la muerte de los animales por jaurías de perros asilvestrados. Eso es terrible, digamos, en los sistemas de producción ovina. Ingresan a los predios en todos los sistemas ovinos del país. Ustedes saben que la tenencia, la tenencia de perros es un tema importante en nuestro país y los perros asilvestrados son aquellos que en realidad no son de nadie, andan recorriendo los campos y es habitual ver en las noticias y en los diarios locales sobre todo las mermas que generan estas jaurías de perros que deambulan por los atos ganaderos y atacan a los animales causando la muerte. Este es un tema muy importante para nosotros porque es un tema de educación. No puede ser posible que sigamos teniendo una gran población de perros que no están, que no tienen propiedarios, que andan libres por los campos y por las ciudades y realmente no tienen control. Y como no tienen control y no tienen dónde alimentarse, atacan en este caso a los ovinos. Aquí esto es muy recurrente y no son pocos los animales que mueren, como ustedes pueden ver en esta presentación. Bueno, la maya ursus puede evitarlo, el uso de mayas con postes de 3 metros y puede evitarlo, pero en realidad ese tipo de ataques de perros pasan por debajo y no hay ningún problema. Los cercos fijos también se utilizan aquí para los ovinos, el costo de implementación limita el uso y los cercos móviles son los más importantes, digamos. Estos son los que con mayor frecuencia se usan y sobre todo en áreas de suplementación como por ejemplo esta que está aquí dando en el verano. Ahí está el uso del cercano. También existen galpones de suplementación en condiciones extremas. Los animales pueden permanecer un tiempo alimentándose en áreas de estabilación eventual con construcciones bastante simples, ¿no es cierto? Y en periodos donde las condiciones son extremas es necesario mantener la sembra recién parida en áreas de resguardo como se ve aquí. La alimentación perdón, la alimentación es importantísimo a nivel de los ovinos y uno tiene que considerar que no es la alimentación la principal causa de muerte de los corderos sino que es el ataque de perros y en segundo lugar las bajas temperaturas y la inanición. Ahí está. Entonces la base de la alimentación ovina son las praderas que son consumidas en pastoreo durante todo el año y para lograr un mínimo costo y la mejor nutrición hay que hacer coincidir ¿no es cierto? la aparición con la producción y el crecimiento de las praderas. En los sistemas extensivos los ovinos pastorean los pastizales en forma continua sin considerar rotación. En los sistemas intensivos como el que estoy mostrando ahí sí considera rotación. Así. ¿no es cierto? Ahí está considerada la rotación con el uso de cerco eléctrico especial para ovinos. Este cerco eléctrico especial para ovinos. Los animales una vez que se acostumbran al respeto de las líneas en realidad ni siquiera es necesario electrificarla. El animal lo respeta y funciona perfectamente. Parte importante de la adopción de estas tecnologías son los centros demostrativos y la capacitación del personal que diariamente tiene que trabajar con sus ovejas y un beneficio del uso del cerco eléctrico en la entrega controlada del forraje según requerimiento y categoría animal. Con esta tecnología ¿no es cierto? es posible resagar forraje y conservarlo para usarlo en periodos extremos como es lo que estamos viendo en la fotografía. Ahora, el control del consumo permite también entregar suplementaciones con estas canoas simples digamos. También el control de consumo permite que los animales coman sin desperdiciar nada del forraje suplementario. Una cosa importante en los ovinos es la transhumancia que es una forma de explotación extensiva del ganado que supone el desplazamiento conducido por el hombre desde el valle a la montaña ¿no es cierto? A lo que se denomina las veranadas. En el país este sistema fue adoptado desde la conquista española como un sistema social y se ha mantenido hasta nuestros días como una forma de vida transhumante entre la cordillera de los Andes y la costa. Aquí por ejemplo esta es una transhumancia distinta esta es una transhumancia en la zona de Andalucía en España que van consumiendo los rastrojos de los cereales pero van transhumando van moviendo el ganado y aquí en este caso es el pastor el que va decidiendo dónde consume el ganado y con mucha obediencia al ganado. Ahora veamos la producción de lana la lana se extrae de los animales en la que se denomina en la esquila ¿cierto? y que lo que es la esquila es la extracción anual de la lana de las ovejas la esquila se puede hacer con tijeras manuales o eléctricas y el resultado de este proceso es la extracción de lo que se denomina el vellón una vez extraído el vellón se limpia sacando las partes sucias y es empacado para su comercialización el proceso del esquilado no daña a los animales y es un arte que se ha preservado por generaciones la fecha de esquila depende de la localidad en el área mediterránea por ejemplo es en septiembre y en la patagonia es en la primera semana de enero la esquila es una faena que no daña el cuero y la grasa de los animales es una labor que se realiza en épocas sin lluvia y las personas especializadas saben usar las herramientas y no generan cortes en la piel aquí el vellón es toda la lana obtenida tras la esquila su tamaño calidad limpieza depende de la raza alimentación fecha de esquila y sistema de producción la calidad de la lana ahora la mejor calidad de lana de una oveja es aquella que se ubica en el lomo de calidad inferior en la que se encuentra en el cuello y la espalda de los muslos y de menor calidad en las patas cabezas y alrededores del rabo obviamente los parámetros con los cuales se mide la lana la calidad es el diámetro la longitud la resistencia y el color veamos el diámetro el diámetro de la fibra es una medida de la finura lanas finas son utilizadas para prendas delicadas e industriales lanas gruesas que esas son las prendas artesanales y la finura se mide en micras y eso es el spinning count que es una medida de la finura y distribución de la fibra desarrollada por los ingleses y que define como la cantidad de madejas de hilo que se pueden hilar a partir de una libra de lana ahí podemos ver el diámetro de la lana lo que son las finas medianas y gruesas la calidad de la lana en razas bovinas depende digamos de la raza obviamente y ustedes pueden observar aquí el diámetro del merino australiano es 23 25 el correal 25 31 y el saffel 26 33 por lo tanto la más fina es la de merino australiana tiene más peso de vellón y tiene un mayor rendimiento ahora en el sistema de clasificación respecto al spin count ahí ustedes pueden ver los niveles de finusa de finesa perdón en micras ahora la lana tiene mucho que ver con la alimentación porque para lograr una buena calidad de lana los animales deben ser sometidos a una alimentación balanceada con exceso de alimentación generan lanas gruesas y aquello alimentado de forma deficitaria lanas quebradizas no necesariamente gruesas o finas sino que quebradizas el tipo de nacimiento y calidad de la lana los animales que provienen de partos únicos poseen mejor alimentación materna y por ende mejor calidad de la lana que aquellos que son melliceros el vellón de lana fina tiene menos peso que el vellón de lana gruesa la longitud ahora de la longitud de la fibra depende la calidad en lanas finas longitudes mayores a dos pulgadas tienen el mejor precio en el mercado en lanas con longitudes entre 1,5 y 2 tienen un precio intermedio y el menor precio con longitudes de 1,5 pulgadas la resistencia es la capacidad de la lana de mantener su estado sin romper sin romper se denomina resistencia ¿no cierto? y las lanas producidas en sistemas de alta variación de alimentación y nutrición produce lanas quebradizas de bajo valor comercial y el color la lana de mayor valor en el mercado es la de color blanco procesamiento de la lana bueno en el manejo existe un concepto que se denomina rendimiento que es la relación entre el porcentaje entre la relación porcentual entre el millón entregado a la industria y las mermas generadas en el procesamiento ahora ¿cuáles son las mermas? bueno la reclasificación industrial el lavado el cardado estirado doblado peinado teñido e hilado hilado perdón el cardado de las lanas corresponde a un tipo de peinado que se hace que todas las fibras que se han separado durante el escarmenado se dispongan en paralelo para facilitar su posterior hilado entonces todo este procesamiento nos lleva a que el rendimiento del vellón es de un 69,2% y las pérdidas ustedes pueden observar ahí que están dadas principalmente las pérdidas que se producen a nivel industrial es con el lavado de la lana la medición de la condición corporal de las ovejas que determina el estado nutricional es muy importante para definir finalmente la calidad de la lana que uno va a tener producción de carne la producción de carne de cordero es pastoril y se basa en el uso de braveras naturales y naturalizadas y por supuesto que la producción de carne siempre va a estar relacionada con el consumo de leche y pasto de los corderos los índices reproductivos evidencian una carga de 6,7 hembras por hectárea y 180 kilos de cordero vendido por hectárea la calidad de la carne la canal está representada por las estructuras que quedan luego del sacrificio y por lo tanto las características tienen importancia desde el punto de vista industrial ya que define el rendimiento el criterio es el peso de la canal que influye en la conformación cantidad de grasa y peso de los cortes y los factores que influyen en la calidad de la canal son la raza alimentación y peso del sacrificio cuando lo faena el sacrificio peso de sacrificio cuando se faena entonces aquí podemos observar las diferentes razas y los diferentes parámetros ya cuando voy a faenar el cordero a qué peso vivo en la córdoba 27 kilos 12 29 saffron 30 texel 28 peso de canal 13 15 15 14 conformación 2,3 2,9 2,7 2,9 el largo de la canal entre 66 y 63 centímetros y la cobertura de raza 1,3 a 1,5 finalmente finalmente digamos hay que considerar que las características de la canal de un cordero destetado se encuentra aquí en los cortes que uno logra ¿no es cierto? y por lo tanto el peso vivo aquí está el peso de la vara fría ya ya no está caliente que son distintos pesos es menor y aquí ¿qué es lo más importante en los cortes? la pierna la baleta y el costillar y finalmente el lomo el resto ya tiene menos importancia dentro de lo que es la composición calidad de la carne el parámetro más importante que define la calidad de la carne es el pH ¿no es cierto? este valor es determinante en las características organolépticas de cualquier tipo de carne y tiene relación con la acumulación del ácido láctico en la carne faenada y con ello la disminución del pH de 7 a valores de 5,5 a 5,6 y eso tiene que ver con la forma en que se faena el estrés el pH tiene como consecuencia la presentación de un corte oscuro en la medida que es más ácido ¿no es cierto? y la concentración de glucógeno depende de la raza el peso la nutrición y lo más importante lo más importante el estrés de la faena características químicas y físicas de la carne de gordero por ejemplo el porcentaje de materia seca esto es en la Patagonia en la estepa y con alfalfa la proteína la ceniza el extracto etéreo la luminosidad relativa ¿no es cierto? que tiene que ver que es una medición instrumental digamos y que tiene que ver con la calidad y el valor relativo del amarillamiento también tiene que ver con la calidad y la fuerza también tiene que ver con la calidad entonces todos estos parámetros todos estos parámetros se miden con distintos consumos de estepa alfalfa pastovillo y ustedes pueden ver las diferencias que se presentan en cada uno de ellos ahora la respuesta sensorial en una escala de 0 a 10 donde 0 es malo y 10 es excelente ustedes pueden ver la respuesta sensorial al consumo de esto la terneza se tierna la carne ¿dónde es mejor? en la estepa no en la alfalfa ni en el pastovillo la jugosidad en la estepa y el sabor es lo mismo alfalfa que la estepa y no así el pastovillo es decir que en realidad del punto de vista de lo sensorial los ovinos producidos en condiciones más naturales y de pasturas más naturalizadas tienen una condición mejor a los producidos en forma intensiva calidad de la grasa el contenido perdón el contenido lípido y el tipo de grasa saturada o insaturada y su relación con el cometido de colesterol son aspectos a considerar existe una relación entre la calidad y la mortalidad por enfermedades cardiovasculares indudablemente ¿no es cierto? y es deseable que en la composición lipídica tenga alta concentración de ácidos grasos poliinsaturados y bajo y bajo en saturados debido a que son estos últimos los que incrementan el colesterol en la sangre ¿no es cierto? entonces no todos los ácidos grasos saturados aumentan el colesterol el ácido esteárico ustedes lo saben mejor que yo ¿no es cierto? no genera cambios en el nivel del colesterol y como es tan importante la carne producida en sistemas cuastoriles presenta mayor contenido de ácido esteárico que la producida con granos y por lo tanto es más sana entonces el 50% de la grasa intramuscular de la carne ovina está compuesta por ácidos grasos insaturados ácidos grasos monoinsaturados es el ácido oleico y el poliinsaturado el ácido linolaico y alfa linolaico entonces el consumo de ácido graso omega 3 se asocia a la disminución en el ser humano a enfermedades cardiovasculares además de tener un efecto positivo en el funcionamiento del sistema nervioso central y la retina además de tener una respuesta antiinflamatoria entonces estudios realizados han demostrado que los corderos alimentados con pastizales naturalizados naturales y naturalizados y estetados en forma natural presentan niveles altos de ácido linoleico y contenidos de omega 3 esto indica que los sistemas de producción ovina basado en el consumo de pastizales natural es una opción de producción de carne que debe ser incluido en la comida saludable eso es muy importante porque en realidad a veces se le atribuye como tiene tanta grasa el cordero a veces se le atribuye que tiene condiciones malas para la salud humana bueno los caprinos solamente voy a mencionar algunos aspectos de los caprinos las cabras han tenido tradicionalmente una fuerte influencia en la vida socioeconómica de las poblaciones en estas regiones del mundo rurales ha constituido una fuente de proteína muy importante y que ha transformado digamos los recursos naturales de menor calidad en proteína de buena calidad y debido a su alta tolerancia a las condiciones extremas ha sido capaz de sobrevivir a regiones marginales y por otro lado cuando se manejan bien contribuyen a la preservación de los ecosistemas se pueden utilizar como una herramienta ecológica para controlar a veces malezas nocivas reducir la incidencia de incendios forestales mejorar los pastizales y el hábitat de la vida silvestre todo lo contrario a lo que se le estigmatiza a los caprinos los caprinos siempre se les ha estigmatizado como animales destructores y en realidad son constructores del ecosistema ahora la población caprina en el mundo es sobre mil millones y donde se concentra es en África y Asia y anualmente se producen 17,9 millones de toneladas de leche de cabra 5,3 millones de toneladas de carne y 1,25 toneladas de pelo de cabra que es el moed ¿cierto? en Chile nosotros tenemos una población muy fluctuante muy fluctuante entre años porque en realidad donde se concentra la mayor población eso es un área semiárea como es la zona de la región de Coquimbo y donde las poblaciones a veces pueden llegar a 600.000 y otras veces a 200.000 y así cambia y en realidad el número de caprinos si uno analiza ha cambiado desde 800.000 cabras hasta 200.000 cabras en Chile por esa variación de la zona semiárea donde la mortalidad de animales es muy alta en años de sequía esta es una típica gabrería de la zona esteparia de nuestra de la región de Coquimbo donde en realidad en el área del valle donde hay riego se producen frutales y hortalizas y en el cerro en el cerro es donde están los caprinos produciendo leche también en la región en esta región también hay localizados cabras en la zona del Oquimay y que se le atribuye la destrucción del ecosistema pero en realidad no es la cabra la que destruye el ecosistema sino que es la sobrecarga animal y es el hombre que no la maneja correctamente por lo tanto los rumiantes menores en realidad nosotros tenemos poco consumo de carne ovina a nivel ovina y caprina a nivel nacional per cápita y son elementos que están desarrollados en las áreas rurales en la agricultura familiar campesina y solamente en la excepción la zona de la Patagonia donde hay grandes planteles ovinos bien con esto finalizamos nuestra presentación finalizamos nuestra presentación si tienen algún comentario alguna pregunta esta es mi última presentación para este curso si profesor y que pasa con la ¿ha habido un aumento del consumo de leche ovina por ejemplo han salido en el mercado algunos que antes no había o se había menos queso de oveja producido acá con leche de oveja nacional si a nivel de bueno a nivel nacional nacional era poco conocido es poco conocido aun cuando siempre se han ordeñado ovejas para producir queso es poco conocido en el mercado global la leche de oveja como constituyente de la elaboración de quesos y eso en realidad es un mercado muy 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 pequeño muy pequeño han habido emprendimientos hay algunos emprendimientos y que en realidad son pequeños en términos de el total de producción de leche de los mamíferos que consumen la gente en Chile hay más consumo de queso de cabra que de queso de leche de oveja pero existe existe es incipiente pero es muy pequeñito no es incidente en el mercado nacional es casi como un producto gourmet ok no hay más comentarios si no hay más si dígame o sea más que una duda igual la agradecerle porque la clase estuvieron buenas y que se aprendió bastante de una un área que uno pensaba que sabía viviendo acá en el sur hay hartas cosas que uno no sabe muy bien gracias muchas gracias a ustedes por la atención yo sé en realidad este año quise cambiar mis presentaciones porque me he dado cuenta digamos que los estudiantes de doctorado en recursos naturales necesitan también este conocimiento técnico práctico de todas todas las áreas de la producción ganadera que es mi área de mi competencia para poder después entender los problemas y solucionarlos con mayor conocimiento global y más holístico y no tan tan parcial digamos así que gracias por haber asistido a las presentaciones a nuestras clases y bueno ya nos estaremos viendo más adelante así que que tengan un buen final de curso y un buen fin de semana nos vemos gracias profe gracias chao chao